Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juró que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del Dios Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Bienvenido a TV Noticias Hasta ahora la mejor versión de la de Nahuel Penisi Yo creo que estamos complicados Por ejemplo, que nos acaba de traer Fran Gracias por venir, Francisco Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad Gracias también a Juan Cruz Acompañándolo, por supuesto Al ganador de La Voz Argentina Así es Hace un año atrás Ese triunfo, digamos, arrasador Arrasador De Fran Que todavía, bueno Todavía la gente tiene en su retina Hasta tal punto que fue el video más visto en YouTube En todo el año, ¿no? Ese que fue, sobre todo, tu debut en La Voz Argentina Sí, la verdad, bueno Fue algo que hasta el día de hoy me sigue Sorprendiendo Sorprendiendo mucho, viste Por el cariño de la gente Que todavía me sigue Acompañando Acompañando, claro En los shows Bueno, en las canciones nuevas también que saco Tal cual, tal cual Y recordemos Gerardo Que el día que él ganaba Nació su hijo Pero al otro día No alcanzó ni a llegar ¿Cuántas emociones juntos? Vino Ciro Vino Ciro Que ya cumplió el año Claro, sí Ya contame, camina Hace de todo, me imagino Este muchacho, ¿no? Y eso Anda en eso ¿Cómo se cargó? En ese orden En ese orden ¿Querés que repasemos un poquito el video De cuando fue tu debut? Digamos, todo el país Quedó realmente sorprendido Con aquella interpretación De cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Sí Y las devoluciones que fueron Realmente impactantes Cómo emocionaste a todos Ahí Montaner diciendo Que lo había hecho llorar Por ejemplo Y ni hablar cuando conocían La historia de Francisco, ¿no? Y cómo había superado tanto Y cómo no se notaba Ningún atisbo De la tartamudez A la hora de cantar Y convirtiéndose en un ejemplo Y en una motivación Para tanta gente No solamente acá, ¿no? En el país Sino alrededor del mundo Debes tener presente Ese momento, ¿no? En que apareces ahí Están ellos cuatro Y vos alargando Sinceramente Sinceramente En esa parte Con los mismos nervios Y todo eso No me acuerdo de nada Lo bloqueó Claro, me acuerdo de partes Pero fue algo lindo Fue una experiencia que, bueno Son de las que te van Las que te van a quedar siempre Para toda la vida Estuvimos viendo Este video Fue el más visto Con más de ocho millones De reproducciones El año pasó Por encima De Elegante, por ejemplo De los penales De Dibu Martínez Con Colombia A Colombia Bueno, el video Cuantos hitos Que tiene acá Fran Berlín Ahí está Gracias ¿Y viste la voz argentina Este año? Seguiste a Josbo Algunos de los participantes ¿Qué onda? ¿Te gustó que ganara él? ¿Tenías tu favorito, Fran? Sí Sí lo vi Ajá Lo vi, bueno Y yo de entrada Yo ya tuve a mi favorito Tu favorito El favorito Que era Josba Ah, mirá Y bueno, sí Fue él Fue él Y bueno Y se dio Se le dio también Se le dio también a él La gente está esperando Escucharte cantar Y cantar Y cantar Y podemos aprovechar Tu presencia aquí Para cerrar esta semana Con algo más ¿Qué te parece? ¿Qué tienes problema? A ver qué puede ser Así es Bueno, esta es una canción Que bueno Que está incluida En mi Repertorio Y bueno Y la quería Cantar ahora Como tipo Una presentación Un adelanto Claro Como apoyando A la escaloneta Ah, la escaloneta Esta es para la selección Se llama así Es una canción De Francisco O sea, no es que es una versión De otro tema Sino que es una canción propia Que va a estar en su nueva producción Y además Se llama Yo soy Fran Algo así Y es para alentar a la selección Que la necesita más que nunca Así que Va para la escaloneta A ver, arrancamos Desde el silencio Levanto mi voz Hacia los cuatro horizontes Me voy Con el lenguaje moreno Sentido y pleno En esta canción Vengo de tiempos De desigualdad Hablo en el nombre De la libertad Soy estandarte Que lleva La mano obrera En su dignidad Soy epopeya De lucha y sudor De nuestra pampa ancestral Soy centinela Del monte Y del sol De la montaña Y el mar Soy, soy Ejo del indio Sale en la sangre Tierra en la voz Soy, soy Luz y camino Pueblo y bandera Yo soy Soy, soy Ejo del indio Sale en la sangre Tierra en la voz Soy, soy Luz y camino Pueblo y bandera Yo soy Pueblo y bandera Yo soy Muy bien Pueblo y bandera Yo soy Y me hace pensar También Gerardo En lo que va a ser La presentación De Jesús María Porque tienen una noche Confirmada Con la Sole Con los Nocheros Y estás vos ahí En la grilla Fran, allí arriba Contame lo que sentiste Cuando te dijeron Que ibas a estar En esa noche tan particular Además con quien fue Tu coach Durante toda la La edición de la voz La edición de la voz argentina Y con los Nocheros Una noche muy fuerte La de Jesús María Sí, bueno La verdad fue Como emocionante Porque bueno Yo desde muy chico Soñé El estar ahí Claro Y bueno Y bueno Y antes Con él Cantábamos así Al cededor Al cededor Y bueno Y algún día Algún día Imaginándome estar ahí Bueno Y cuando vi el nombre No lo podíamos creer No lo pueden creer los dos Porque se han acompañado siempre Así es Así que la verdad Muy contento Y bueno Y agradecido mucho también Y el ambiente de la música Empezando por Soledad Que ha sido una gran coach Compañera tuya Se nota que es amiga de la vida Siempre que publicas cosas Ahí está la Sole Pero el ambiente de la música Qué bien que te recibió Desde que apareciste Más allá de haber ganado Antes de haber ganado Qué bien que te recibió En general tus colegas Claro La verdad bueno Como que fue Algo nuevo para mí Pero La verdad La verdad Estuve muy Eh 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 Contento Y Y Y agradecido También por sus Por sus Por los Eh Consejos Que me daban Claro ¿Querés que repasemos Aquella gran noche Donde se conocía el resultado El veredicto final Ay Dios Qué noche No me acuerdo cuánto Cuánto fue el número Digamos de los votos Pero fue Un récord De la votación De la gente A la hora de definir Quién ganaba La participación De la gente Tal cual La voz argentina Francisco obtuvo el 44,3% de los votos Mungashi obtuvo 27,9% de los votos Tim Soledad Tim Soledad Ha ganado Tengo en mis manos La decisión del público Ahí está Qué noche Qué noche Dios mío Lo que fuese Esa jornada tan particular De la voz ¿Te lo esperabas? ¿Te lo esperabas? ¿Te lo esperabas al resultado? No No Sinceramente Ah no te lo esperabas No No porque Bueno Yo Admiré mucho A mi compañera Digamos Luz Se notaba Y bueno Y yo Me imaginé Que la que iba a ganar Iba a ser ella Claro Se notaba mucho eso Gerardo En todo lo que fue Esa edición de la voz El compañerismo ¿No? Cómo se ayudaban unos con otros Cómo se reían Cómo se divertían Hasta había videos En los que los veían Tomando mates Claro Sí Llegó un punto En que bueno En que ya O sea Ya Era Era como que Nos Como una familia Daba igual Quien es el que gane o no Claro Exactamente Che ¿Te cantas otra? Sí Por supuesto Aprovechamos Con semejante artista Ahí está No sé Para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal va a ser recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste 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 Por favor, esta samba para olvidarte Bueno, Fran, pensando en esta samba y en el repertorio de las próximas presentaciones ¿Por dónde vas a andar? Porque no te para nadie No los para nadie Andan por todos lados haciendo shows Sí La verdad Están con muchas presentaciones Estamos viendo tu Instagram Lo vamos a repasar Ahí está el detalle de todas las presentaciones Claro Ahí está lo que se viene Y bueno Y si Dios quiere Seguiremos por más Arroba Francisco Benítez 19 Ahí te tiro el chivo Para que Yo te quisiera Yo no estaba programado No hemos charlado antes Pero ese cambia Todo cambia Que hiciste En tu presentación En la televisión ¿Se puede pedir una repetición? Para hacerlo de nuevo Y con esto Por eso cerremos Cerramos Cerramos Esta semana fantástica Ya le tiramos onda el escalón Esta para mañana Así que está completito Fran, muchas gracias Juan Cruz también Y Juan Cruz también Le agradezco a ustedes también por esta oportunidad Y por favor Es un placer Somos grandes admiradores tuyos Gracias Bueno, y ahí vamos Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia 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 Muchísimas gracias